¡Soy una pistola en tu cien! ¡Esto me pasa en mi pie! ¡Santa en la guerra del tronco! ¡Aquí ya tu seducción! ¡La bala no saldrá, vale, señor! ¡A la cara de esta santurán! ¡Una vez no se pará! ¡Esto que es dinero, mucho de sangre! ¡Esto que es una pistola en tu cien! ¡Esto me pasa en mi pie! ¡La bala ya se perdió! ¡Una vez no le hizo! ¡A la cara de esta santurán! ¡Una vez no se pará! ¡Esto que es dinero, mucho de sangre! ¡Esto que es una pistola en tu cien! ¡Esto que es una pistola en tu cien! ¡Esto que es una pistola en tu cien! ¡Esto que es dinero, mucho de sangre! ¡Se le busca ver esa santurán! ¡Esto que es dinero, mucho de sangre! ¡Esto que es dinero, mucho de sangre! ¡Esto que es dinero, mucho de sangre! ¡A la cara de esta santurán! ¡Van a la pata guayajos! ¡Van a la ruleta, tú de la lucha! ¡Abre la lina de afición! ¡Van a la ruleta, tú de la lucha! ¡Todo que las te brilló! ¡Con una pistola en tu cien! ¡Van a la ruleta, tú de la lucha! 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 Con el hijo de tumbas y de fe en ciudad Yo voy a usar pero te harás a un quedar Con la misa moneda no voy a tomar ¡Escuche tu esfuerzo este! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada más a nadie Si yo no voy a dejar de venir al balanquiere Ese me llegó un pochín Ya está bien Hay dos frases Ya está bien No hay nada más a nadie 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 No hay nada más a nadie